Te busco amada prenda divina Dulce morena que nunca olvido por esa dicha que me brindo Siempre recuerda de su cariño cada latido mi corazón No quiero nunca que el desengaño a nuestra dicha jamás tú rubas Quiero contigo vivir y soñando la alborada de nuestro amor ¡Gracias por ver el video! Dulce morena que nunca olvido por esa dicha que me brindo Siempre recuerda de su cariño cada latido mi corazón No quiero nunca que el desengaño a nuestra dicha jamás tú rubas Quiero contigo vivir y soñando la alborada de nuestro amor No quiero nunca que el desengaño a nuestra dicha jamás tú rubas